Muchas gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. La directora de comunicación general de la presidencia de ICOM, Milagros Germán, solicitó de manera formal a la Cámara de Cuentas auditar su gestión desde la creación de la misma en el 2012. Germán envió una carta al presidente del órgano auditor, Janel Ramírez Sánchez, con fecha lunes 10 de mayo. El pedimento de la vocera de la presidencia fue a raíz de los cuestionamientos que le hiciera el senador Iván Lorenzo sobre el pago de 3.5 millones de pesos a un asesor de comunicaciones así como unas campañas de recolocación del mes de mayo por un monto de unos 100 millones de pesos. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video.